Voy a hacer dos presentaciones. Primero vamos a hablar un poquitito de algunos conceptos de color y cómo lo vamos a estudiar ahora en MEX 2. Y después voy a hablar acerca de qué es una paleta, cómo construyo una paleta, cómo la configuro. Y después de eso, va a venir Tati y va a hablar directamente del trabajo que están construyendo de esta paleta color piel, con un concepto de un color que es real, ¿no? O sea, como que no es una mediatización de la idea del color piel como era cuando nosotros éramos chicos, me refiero a mí y a Paula, que era un lapecito color piel y era un rosadito, ¿sí? Entonces, esto va pegado al concepto de diversidad. Uno de los conceptos más importantes a tener en cuenta y sobre todo en MEX 2, que ya se van como adentrando más en lo que es la carrera y en lo que es el hacer de un diseñador y cómo nos organizamos al trabajo, cómo nos posicionamos como diseñadores, es entender que todo lo que estudiaron de color hasta acá son parámetros, son búsquedas de parámetros para poder estabilizar el fenómeno del color. Y un poco la propuesta es todo lo contrario, es entender que el color que experimentamos diariamente es subjetivo, es subjetivo, es cambiante, es inestable, tiene que ver con la sensibilidad, tiene que ver con el estímulo, tiene que ver con la luz. Entonces, todo ese concepto de intentar verlo objetivamente y de estabilizarlo para poder reproducirlo es un concepto que incorpora a la industria. Entonces, todo esto hace que toda la belleza que puede haber del color, ¿sí? Como su propiedad principal, que tiene que ver con la inestabilidad. O sea, el color es un continuo, tengo que entender que el color es un continuo, o sea, no son parcelas separadas. Es que el color de alguna manera, puedo entenderlo como es el que define la forma. ¿Por qué digo esto? Porque por lo general todos los estudios que vienen haciendo es siempre trabajamos primero el estudio de forma y después le aplicamos color. Entonces, vamos a tratar de avanzar sobre un ejercicio donde la variable número uno va a ser el color y la construcción de esta paleta. Antes que sigas, Evi, hay una cosa que me olvidé mencionar bastante importante y es que Eva trabaja como colorista, o sea, Eva trabaja como colorista en el ámbito textil, o sea, más, digamos, más incumbencia sobre este tema y posible. Les digo esto porque no es un tema menor. Primero que es un trabajo que en general no hay mucho, o sea, no se hace mucho de ese trabajo, ¿no? En tintorería, hay pocas tintorerías, digamos, hay poco el rubro textil desarrollando colores enhilados, y Eva hace ya muchos años trabaja en esa especialización, con lo cual tiene una experiencia vasta al, digamos, al centrarse en eso, no solo en el ámbito académico, sino que en el ámbito profesional laboral. Me parecía que era importante mencionarlo. Gracias, Pau. Sí, tiene razón, Pau. Y de alguna manera lo que les quiero decir es que el color también puede ser una especialización en nuestro área, ¿sí? Entonces, muchos de los asesoramientos que hago hoy día es un asesoramiento de color. Entonces, mi mirada está sesgada, ¿sí? Por la visión del color. Es como si les dijese, como el que diseña perfumes que tiene la visión desde el olfato, bueno. Sí, o tiene una nariz extraordinaria. Tiene una nariz distinta, o sea, encuentra relaciones de forma desde lo olfativo, por ejemplo, yo encuentro relaciones de forma desde el color. Entonces, por eso vamos a desarrollar ahora lo que es el concepto de construir una paleta, organizar una paleta. Pero un poco lo que les quiero decir es, y esto es parte también de una investigación, es que yo podría definir todo mi desarrollo de un proyecto de diseño desde la variable del color. O sea, plantearla en el inicio del proyecto y no como una aplicación al final. Pero esto que les digo de lo inestable del color es porque me di cuenta a lo largo de los años, y le estoy hablando como de más de 20 años, que cuando leía las teorías del color, entonces uno lo trata de explicar por el fenómeno de la luz, el otro lo explica desde un fenómeno cultural, el otro lo explica desde un fenómeno histórico industrial. O sea, yo puedo ingresar al color desde muchos lugares, pero verdaderamente el concepto que tienen que lograr así es este de, en lugar de hablar de color vamos a hablar de expresiones cromáticas. Entonces, la expresión cromática va a ser la manifestación del color a través de la materia, entendiendo que esto es indivisible, o sea, que el color es una propiedad de la materia, no es algo que se organiza solo. Que yo lo voy a aislar para poder estudiarlo, o sea, lo voy a aislar para poder trabajarlo en abstracto, en organizaciones, en proporciones, y después lo voy a aislar para poder construirlo desde otro lugar. Bien, ¿cómo abordamos el estudio de estas expresiones? Entonces, si por un lado la industria te lo intenta estabilizar, ¿no? Y nosotros lo queremos entender como una variable de diseño. Entonces, vamos a trabajar y empezar un poco a abrir la mirada hacia cuáles son las posibilidades perceptivas y cuáles son las jerarquías culturales con las que nosotros percibimos el color. Y en esto también está involucrado lo que es la tecnología y los recursos que tenemos, ¿no? Para construir el color. Entonces, la propuesta es el poder encontrar esa expresión cromática entre estas tres grandes esferas que son, como lo percibimos, que es a través del fenómeno de la visión, o sea, que es una cosa física, que tenemos en los ojos los bastones, ¿no? Y los triángulos, que es lo que te permite entender todas estas ondas en las cuales te aparece el entendimiento de que un color es verde y no azul. Que esto lo pueden buscar en los libros, porque esto está, pero recontraestudiado, ¿no? Cómo es el fenómeno de la visión, cómo es que el ojo persigue color o no. Después, en la otra gran esfera que es la rosa, que es desde el fenómeno cultural, ¿no? En el cual estamos inmersos, es cómo lo entendemos socialmente. Por ejemplo, que a una nena se la vista de rosa y a un varón se la vista de celeste, y que hoy día todo eso esté como desdibujado, ¿no? O que los pasteles sean para bebés, y cuando los bebés lo que necesitan son colores saturados, que son los que mejor perciben. Y tercero, que es algo que nos interesa muchísimo a los diseñadores, es cómo lo construimos y cómo lo reproducimos. O sea, y acá ya viene esto que es como un fenómeno químico, que es lo que está más asociado a la materialidad. ¿Qué quiere decir? Que cada materialidad me va a dar una posibilidad de color. O sea, que yo le pida a una madera que sea brillosa, no lo va a poder ser. Entonces, la madera tiene un color que le expropia como madera. Ahora, si yo trabajo con los plásticos en los cuales yo los puedo diseñar, entonces yo le voy a dotar en ese diseño las características materiales entre las cuales va a aparecer el color. Pero quédense con esta idea de cómo lo percibo, cómo lo entiendo socialmente y cómo lo construyo. Y tercero, esto que dice de reproducir, ¿no? Tiene que ver con que para poder asir el color, yo tengo que poder volver a hacerlo. O sea, no que me salga de casualidad cuando mezclo los acrílicos, sino que sepan qué proporción armé mi tricromía, que si eso no saben después que terminamos todo esto les explicamos. Eso, Evi, es importante porque estamos en este contexto de diseñador, diseñador de producción para lo que podría ser fabricación o lo que necesitamos después reproducir, digamos. Cuando vos es una cosa que te sale, quizás es una cosa más del ámbito artístico o del ámbito de lo expresivo como experimentación, pero después cuando te manejas en el ámbito profesional y todo lo que tiene que ver con desarrollo o producción, vas a necesitar de esa fórmula o ese formuleo para poder volver a construirlo, ¿no? Reproducir. Bueno, ok. Bien, voy a hacer como un repasito cortito de lo que les estaba diciendo, ¿no? De lo que sería como el fenómeno cultural, o sea, cómo decodificamos los datos de color a través de la cultura. Y esto nosotros lo hacemos a través de lo que le llamamos las interacciones, ¿no? O sea, el color define el límite de la forma. Yo puedo entender la forma como el recorte donde un color deja de serlo y empieza a ser otro, o sea, puedo entender las formas de ese lugar. Puedo entenderlo desde los referentes culturales, o sea, qué tipo de formas, ¿no?, están asociadas y qué tipo de colores están asociadas a esas formas que tiene que ver con lo que le llamábamos marco valorativo, que es a lo que hablábamos el primer día de clase. El marco valorativo es lo que te permite decir esto está bueno, esto está malo, esto está bien, esto está mal, esto es justo, esto es injusto, ¿no? Entonces todo eso también juega, por ejemplo, cuando miro el semáforo, ¿no? Entonces, verde paso, rojo no paso, pero también atrás de eso hay una manera de percibir esos dos colores, que ahora en un rato les voy a hacer una prueba, o sea, está arraigado en ese referente cultural. Después hay otra entrada que puede ser la que tiene que ver con la expresión, ¿no? Y cuando hablamos de expresión, hablamos de las ideas de diversidad y multiplicidad, como les estaba diciendo hace un rato del tema del color piel, ¿no? Que entiendo por un color piel cuando hay un montón de etnias completamente distintas, cuando hay un montón de nuevas etnias, porque la verdad es que los purismos en esto no existen, o sea, se va como cruzando, entonces van apareciendo nuevos tonos piel en estas nuevas etnias, ¿sí? Y la última, que tiene que ver con la sensibilidad, y que ven que separo sensibilidad y expresión como dos cosas distintas, que la sensibilidad es como lo vibro, ¿sí? Es esa vibración sensible, pero en un nivel de cómo lo entiendo y de cómo lo vivo, ¿sí? Qué es desde lo individual, o sea, qué es lo que a mí me emociona o no me emociona de un color, y qué es lo que me emociona desde lo cultural, que era lo que les decía, por ejemplo, de, qué sé yo, el vestido de 15 color rosa, ¿sí? Bien, a ver, una de las cosas que son muy importantes como diseñadores, o sea, todo lo que hablábamos tiene que ver con cómo ubicarnos cuando leemos una teoría del color, ¿no? O sea, por ejemplo, esta que tiene en pantalla, la de la derecha, es la teoría de Goethe, que se dan cuenta, es principio del siglo XIX, sí, perdón, siglo XVII, mil ocho diez, y que es muy, muy viejita, en los cuales Goethe lo que trataba era de encontrar la lógica de lo relativo desde el color. El otro que intenta esta búsqueda, Skandinsky, que ya está ubicado, en lo que es la escuela de la Bauhaus, ¿sí? principio del siglo XX, y hacen un montón de estudios de color. Lo interesante para mí a destacar de estas dos teorías es que Goethe lo que establece son como tres niveles, ¿no? de lo simbólico, de lo alegórico y de lo místico. Lo simbólico tiene que ver con lo que connota, con lo que no está. Lo alegórico tiene que ver con lo que representa, y lo místico tiene que ver con el pensamiento que lo contiene, como por ejemplo cuando veo la cruz, entonces veo la fe católica, por ejemplo, ¿sí? Ese es el nivel de lo místico. Y después, Kandinsky tiene un montón de libros y establece un montón de teorías en las cuales va asociando las formas con los colores, entonces establece que una forma de un color es más dinámica que la otra, y va haciendo asociaciones que son muy interesantes de leer, contextualizadas en la época en que lo escribió, ¿no? Pensando que también Kandinsky fue profesor de la escuela de la Bauhaus, que es una escuela anterior a la guerra, que es la que impone el concepto de diseño como lo entendemos nosotros hoy día, ¿no? Y les diría que de ese momento de Bauhaus a hoy, el concepto de diseño es un concepto que hasta se liberó del concepto industrial. El diseño no está atado a una escala industrial, sino que está pensado como un proyecto, que no importa si se va a reproducir a una gran escala o no, pero que sí tiene una lógica de pensamiento del proyecto. Bien, y esto, repasito así rápido, que lo vieron en MEX 1, es que el ojo humano tiene la posibilidad de ver a través de un espectro, ¿no? Hay un espectro de lo visible que está entre los rayos ultravioletas y entre los infrarrojos, ¿no? Que como para que se dé una idea, unos son los rayos X, ¿no? ¿Vieron cuando se hace una radiografía? O sea, lo que ve el rayo vos no lo ves, por eso te hacen una placa y te ven los huesos. Y para el otro lado están los ultravioletas. Y lo que quería que vean es que alrededor de todo esto, por ejemplo, la onda corta de la radio, las frecuencias de microondas, todo eso no lo veo, pero está todo alrededor, los rayos gamma. Hay un montón de ondas que nos están atravesando que nosotros no las percibimos. O sea, no solo no percibimos el color, no percibís la onda, no percibís la forma de eso. Y lo otro que les quería decir es, verdaderamente nosotros entendemos que el color es la manifestación de la luz, o sea, es una energía que es lo que te permite percibir el color. Y bueno, ¿viste ese experimento este que alguna vez lo tienen que haber hecho, que es como lo que sucede cuando hay un arco iris, ¿no? Que la luz blanca se descompone en el espectro de lo visible. Esos colores que aparecen en el prisma cuando se descompone la luz blanca son los colores que podemos percibir. O sea, no podemos percibir colores por fuera de eso. Después lo que hay es que hay mayor cantidad de luz o menor cantidad de luz. Y, a ver, quería transmitirles este concepto. ¿Vieron que hasta acá estudiaron color con la idea del círculo cromático? Bueno, el círculo cromático en sí es un modelo abstracto para poder entender la cantidad de colores del espectro de lo visible. Ahora, esa organización que me da el círculo cromático, lo que yo rescato como real es esa idea del color en continuo. Ahora, el esquema en sí no se presenta en la naturaleza así. O sea, el ojo no percibe eso, sino que percibe todas estas sutilezas y variaciones del color en una dinámica diaria de inestabilidad. O sea, no tiene la estabilidad que te propone este modelo. Lo que quería que no se pierdan es que esto no es una verdad absoluta. Un círculo cromático no es una verdad absoluta. Es un modelo de referencia para poder estudiar. Entonces, a partir de este modelo digo, bueno, estos son los cálidos, estos son los fríos, esta relación es análogos. ¿Sí? Esta relación son opuestos. Sí, de hecho, hay muchos modelos. No hay un único. Este es como el más común. A ver, el modelo del medio es como el actual, ¿no? Claro. Después el de la derecha, fíjense, que es 1810, que es el de Goethe. Y el de la izquierda es el de Harris, 1776. O sea, siempre hubo intentos de poder clasificar el color y decir el color es esto, los colores quedemos honestos. Sí, o sea, de establecerlo en un lugar que lo pueda manipular. Entonces, tal vez uno de los conceptos más importantes a transmitirles en esta charla es no, el tema no es volverlo estable, es saber manejar la inestabilidad del color. Y ese es un concepto que en diseño los puede ayudar a plasmar algo que tiene que ver con la posibilidad del color y con la posibilidad de la materialidad. Bien, repasito también es, nosotros percibimos a través de dos sistemas, ¿no? El aditivo y el sustractivo. El aditivo, que es el CMYK, por ejemplo, es el del offset, es el de las tintas. Y el RGB, que es como el de las pantallas, es el sustractivo. O sea, la unión de todos los colores es la luz blanca y en el otro, la unión de todos los colores es el negro. Ahora, cuando se trabaja en offset, el negro es una tinta más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la materialidad está no da, o sea, esto es conceptual. Por eso dice CMYK, cian, magenta, yellow y black. ¿Saben eso, no? Y el otro es RGB, es red, green, blue. Que es el de las celdas de las pantallas. Y quería el repasito, también iba por acá. A ver, ¿ustedes van a trabajar más que nada con tres propiedades del color, que son la saturación, el valor y el matiz. ¿Sí? Que la saturación es como el nivel de pureza, o sea, el color puro, puro es al 100 y después es como si lo fuese aguando, de alguna manera, ¿no? Que en la compu, por ejemplo, les va dando los filtros. ¿Ven que a la derecha tiene el dibujito de Munsell, que son como si fuesen hojitas? Con esas hojitas se les llamaba en una época los sólidos de color. Entonces, Munsell es uno de los primeros que establece, ¿no? Esta clasificación de saturación, valor y matiz. El valor tiene que ver, como si yo lo comparase con una escala de grises. ¿Ví? Y el matiz es la denominación del color. Digo, este es amarillo y este es azul. Ahora, eso es una denominación en la cual todos nos ponemos de acuerdo. No tiene nada, por lo cual el amarillo tenga que llamarse amarillo, sino que es una convención. Y que todos convenimos en que a ese color le llamamos amarillo. Entonces, el matiz es la denominación, si es el color, el valor es la intensidad lumínica, o sea, su concordancia con la escala de grises, ¿sí? Y la saturación es la pureza del color, es el porcentaje al 100 en el color puro. Y acá tienen unas hojitas que son del catálogo de Munsell, que son muy parecidas por ahí a lo que tiene el pantone, que lo interesante es, primero, que las asocia con la escala de grises a la izquierda, ¿sí? Y lo que desarrolla, en realidad, es toda esa posibilidad del amarillo, ¿no? Hasta dónde se extiende cuando lo combino con grises, ¿sí? O sea, ven que tienen todas las hojitas tienen distinto recorte porque el ojo no percibe más cantidad que esos, ¿sí? O sea, cuando el señor Pantone arma el cilindro, ¿no? Donde establece, también con estas tres variables, establece el esquema del cilindro, ¿qué hace? Es como si el cilindro fuese lleno. En cambio, les vuelo para atrás, ven lo que hace Monse, él dice, cada color tiene una extensión distinta, o sea, yo tengo una cantidad de amarillos que puedo percibir bien y tengo una cantidad de violetas que tienen, o azules que tienen más cantidad, ¿por qué? Porque es un color que tiene más posibilidad lumínica. Y acá a la derecha lo que tienen es un modelo que es bastante actual, que es el del Cielab, esto, googleenlo, búsquenlo, el Cielab es lo que les da es la idea de Munsell pero en 3D, entonces hay un montón de animaciones para que entiendan lo que vos percibís de cada uno de los colores, vos no percibís el mismo espectro color en cada uno. Yo tenía una profesora de ilustración con la cual hacíamos mucho laburo de color, que ella decía que el mayor espectro se encontraba en los verdes que son los que están en la naturaleza. Entonces, es lo que ella decía, o sea, esto también es muy personal, ¿no? Ella decía que como la naturaleza es la madre de todas las cosas, siempre le ganaba como en cantidad el espectro de color, el verde, a cualquier otro color. Pero bueno, ya te digo, era una... Está bueno, está bueno el comentario, está muy bueno. Sí. Y bueno, después les quería mostrar dos cosas que es, esto que está a la derecha es una foto de una investigación que formé parte del año pasado, que era el trabajar el color en biofabricación, en biofabricación como de unos aglomerados de hongos de micelio, ¿no? Y justo lo que estábamos investigando era cómo los hongos producían color naturalmente y este es un hongo que hay en Argentina que tiene color naranja, ¿no? Entonces eso que ven es un vasito de precipitación donde lo que hacíamos era cultivar el hongo a ver qué posibilidades, cómo podíamos manipular el color como variable de diseño, o sea, cómo se formaba, ¿no? En el hongo. Parece yogur, parece yogur, ¿no? Parece yogur. La granola. Es muy interesante, después les paso el Instagram de la investigación porque es un PIA que está radicado en FADU, acá en FADU, y bueno, acá nosotros, ¿no? Que se llama Sistemas Materiales y que lo que busca es el desarrollo de, el diseño de nuevos materiales o de sistemas materiales a través de la tecnología digital, ¿no? Y lo que se le llama biodiseño, ¿no? La mitad de los integrantes del equipo son biólogos. Pero bueno, un poco lo que les quería decir es yo tengo que entender esta expresión cromática como algo que es intrínseco a la materia, o sea, si yo voy a trabajar una paleta nude, yo no puedo dejar de observar la materialidad real, o sea, mi piel, número uno, dos de las personas que me rodean, tres de fotos, de referencias, entonces, lo tengo que asociar, o sea, la construcción de la paleta es que yo voy a aislar y voy a construir la armonía desde comunidades de color, pero después voy a avanzar en otros estudios, entonces, esto de entender lo asociado a la materia, o sea, cuando pican en la foto, ¿no? y van extrayendo los colores, que sacan una cantidad de colores y unas paletas hermosas, ¿no? Entonces, todo esto ahora lo vamos a seguir usando, o sea, va a ir a más, o sea, va a ser una construcción desde la paleta nude real. Y ahí, Evi, yo te pregunto una pregunta que podría ser, ¿no? para este momento, ¿cómo se construye la armonía? ¿Cómo se construye la armonía? Bueno, y ahí es donde empieza a ver, acá, ¿vieron lo primero que dijimos? Es inestable, es subjetivo, bueno, lo que importa es mi subjetividad, lo que tengo que construir es mi subjetividad, lo número uno, o sea, la armonía va a ser armónico para mí, en lo individual, y para nosotros desde lo social y desde lo cultural, ¿sí? Entonces, es como si yo lograse organizar estos cinco colores, seis que voy a usar, y los pueda adjetivar, o sea, les pueda poner adjetivos, es como, ¿vieron cuando dice pasteles? O sea, que encuentre algo que los une, que los une, que los relaciona, o sea, lo que voy a buscar es qué adjetivos los relaciona, entonces digo pasteles, ácidos, cálidos, fríos, ¿sí? O sea, les estoy diciendo como adjetivos muy comunes de las paletas, pero después ustedes van a ir como encontrando algo más personal, adjetivos muy personales de cada paleta. Y por último, lo que les quería mostrar, este ejemplo que a mí me encantó, que es un estudio de diseño, son belgas, que lo que hicieron fue todo un estudio, esto que ven ahí, todos estos vasitos que ven desde arriba es una paleta que es de vidrios soplados, no sé si sabían que los vidrios se soplan con arena, entonces ellos hicieron un mapa de las arenas, ¿sí? De todas las ciudades, ven que a la derecha hay como un mapa con tierritas, las arenas de cada lugar, entonces lo que hicieron fue trabajarlas en los vidrios y les dio una paleta que es bien desde, a ver, bien desde lo específico y regional, ¿sí? con una identidad propia, entonces por ejemplo acá está cruzando, no solo la idea de paleta, sino como la construye, la construye a través de materialidades, ¿no? que tienen un amulaje en lo geográfico, en lo regional, me pareció como un muy buen ejemplo de cuando uno empieza a entender que el color no es un pomo de acrílico que tiro fucsia, sino que ese fucsia es algo que la industria te propone, que está totalmente estabilizado, para que vos lo puedas usar sin asociarlo a nada, ¿sí? Entonces, un poco la propuesta va a ser que logren revisar cómo lo construyen, porque en la construcción también hay algo de la identidad del color, como en lo textil, no sé, si yo tiño un algodón, tiene una prestancia opaca, y si tiño una viscosa, una seda, una poliamida, es brillante, y si tiño una lana, no sé, si tiño una lana de lamsul, ¿con mucha lana? No, un lamsul va a ser brilloso y un jetlin va a ser opaco, entonces, hay algo de la materia que es lo que me permite que el color se manifieste de una manera, o sea, pedirle a un jetlin que sea un lamsul no llega, y esa es la relación de materia y color que tienen como que entrar en la sutileza. Y por último, este comentario que me parece como que lleva a la reflexión, ¿no? ¿Saben cuáles son las tres industrias que realmente entienden el color como variable de diseño? ¿Lo tienen acá escrito? Son la de la cosmética, la textil y alimenticia, son las tres en las cuales hay especialización de coloristas, ¿sí? Sobre todo en la cosmética y la cosmética que abarca todo este desarrollo de los colores piel. Y más ahora. Sí, no se pierda eso, ¿eh? Es un tema muy actual, o sea, antes quizás estaba más puesto el ojo en, por así decir, en algo más artificial, pero hoy el, digamos, el core, como decís vos, Evi, de la cuestión, está puesto muy en en lo personal, en lo natural, en lo corporal, ahora después lo vamos a ir viendo un poquito más con lo que vamos a hablar más adelante. ¿Qué es lo que vamos a hablar